Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más, si me toca sé que me eleve, hasta ni ver toda la ciudad compraría... Y hola como chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Free Fire, como si compas en el día de hoy, espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un super gameplay y nuevamente me interesa por el canal el día de hoy vamos a aprender a usar el AWM chicos, una mítica arma y un arma muy potente y una de las mejores del juego y pues vamos a aprenderla a usar chicos con una técnica muy importante que la verdad se le ha notado que muchos jugadores pros que saben usar esta arma la implementan y pues el día de hoy vamos a enseñárselas a todos ustedes para que las practiquen en sus casas chicos así que con este video y pues si aprenden a usar muy bien esta técnica que les voy a brindar a partir de ahora aprenden y van a aprender a usar esta arma como unos verdaderos dioses, como unos verdaderos maestros básicamente la técnica que les voy a brindar es una técnica muy sencilla, bueno sencilla al inicio no se te va a hacer difícil si nunca la has practicado pero si la practicas y la practicas muy a menudo de verdad que te va a servir mucho y cuando te vuelvas un experto con ella y cuando te aprendas muy bien esta técnica y la sepas implementar en cada momento te vas a volver un experto chicos ya saben como dice el dicho el maestro hace la práctica entonces básicamente vamos a aprender a usar esta arma y vamos a aprender a usar esta técnica para que nos vaya muy bien bueno en que consiste esta técnica y no vamos con mas ruedos sino que vamos a aprenderla en el instante chicos bueno esta técnica básicamente es muy sencilla lo único que deben de hacer es disparar cuando disparen no esperen de que pues haga la animación de recarga sino que hay que cambiar de arma rápidamente esto para que nos sirve y esto en que nos va a mejorar bueno esto nos mejora en muchos sentidos como pueden ver uno dispara, cambia de arma y pues rápidamente uno coge la WM pero una recomendación muy importante cada vez que vayan a cambiar de arma es recomendable que la WM la pongan como arma secundaria es decir para que puedan cambiar de arma muy fácilmente aquí como voy a mostrar a continuación es un pequeño ejemplo que grabé para que ustedes se den cuenta de como usar esta arma fácilmente chicos con esta técnica que de verdad que si ustedes practican esta técnica cada vez que usen esta arma también sirve para la CAR van a aprender a usarla muy bien bueno como pueden ver uno apunta, desapunta y dispara o sea chicos de verdad que eso es muy, vean les voy a explicar paso por paso en cámara lenta primero apunta, cuando apunten y buscan al enemigo disparan lógicamente no porque obviamente tienen que disparar porque si no como lo matan disparan, cambian de arma rápidamente pues es más recomendable que sea secundaria, pueden cambiarla a puños, pueden cambiarla a fusil normal y rápidamente vuelves a apuntar y vuelves a disparar o sea eso es muy sencillo chicos van a pensar de que Mr.Steven pero esto es complicado o sea si ustedes practican rápidamente y le cogen habilidad a esto esto les va a servir mucho bueno vamos a hablar por qué nos sirve esta técnica y en qué nos influye para mejorar en esta arma y en qué nos influye para ser unos verdaderos dioses con esta arma chicos bueno esto por qué nos influye mucho cuando ustedes disparan, cambian de arma y vuelven a apuntar o sea lo que acabo de hacer rápidamente lo que hace es que la velocidad del disparo es mucho más rápida porque es mucho más rápido hacer esto el disparo va a ser mucho más rápido cuando tú haces esto que esperar que haga la animación de recarga para disparar el siguiente tiro además de eso te da mucha visibilidad a la hora de disparar el otro tiro porque cuando uno dispara normalmente con esta arma y vuelve a cargar se demora unos par de segundos y además de eso apunta automáticamente y de verdad que es molesto es mejor primero ver el enemigo y después disparar chicos entonces este tipo de videos por qué me gusta traerlos al canal porque me gusta compartir conocimientos que yo tengo de este juego me gusta compartir lo que yo sé, lo poco que yo sé de este juego con ustedes chicos y pues básicamente esto es lo que me agrada como pueden ver uno dispara, cambia de arma y vuelve y cambia de arma rápidamente lógicamente chicos no soy un experto usando esta técnica la verdad llevo poco tiempo implementándola pero pues yo sé que con ustedes y pues a medida que vamos avanzando vamos implementando esta técnica cada día más y nos vamos a volver unos expertos y unos dioses con esta arma bueno esta arma sirve, bueno esta técnica sirve en muchos sentidos también sirve en otros sentidos que los van a ver a continuación pero antes de eso les quiero comentar chicos qué les parece si yo hago un video 2.0 mostrando esta técnica chicos así con el movimiento de mis dedos porque ustedes ya saben de que yo uso táctil yo no uso mando y pues ustedes si quieren yo trato lo posible para conseguirme una cámara pero si este video llega a una meta de más de 3.000 likes chicos si este video llega a una meta de más de 3.000 likes les hago el video 2.0 de cómo yo hago el movimiento de los dedos para poder hacer esta técnica tan maravillosa que la verdad nos va a servir mucho con esta arma y no solamente con el AWM sino que también nos puede servir con la CAR nos puede servir con otras armas como estas no bueno lógicamente solamente en estas dos si meten otro rifle como esto también nos va a servir pero hasta el momento solamente está el AWM y la CAR no hay otra arma más bueno chicos esta técnica pues yo la implemento mucho y la estoy implementando mucho como pueden ver cuando yo disparo básicamente cambio de arma muy rápidamente o sea lo pueden ver aquí a continuación en cámara lenta chicos yo cambio de arma muy rápidamente y eso nos da facilidad de podernos desplazarnos cada vez que disparamos o sea como pueden ver yo disparé yo disparé, cambié de arma y me moví rápidamente esto porque lo hago cuando mato al enemigo porque pues cuando uno dispara y hace punto rojo lógicamente va a haber otro enemigo que te está echando el ojo y en cualquier momento te va a pegar un tiro en la cabeza entonces es mejor disparar y moverte lo más rápido posible esto lo hacemos porque si no hacemos esto chicos si no hacemos esta técnica lo que hacemos es que el personaje se va a quedar quieto nuevamente y va a apuntar solo y ese es el momento donde te van a pegar un tiro en la cabeza como pueden ver también apliqué esta técnica chicos y la apliqué muy bien con este enemigo como pueden ver le pegué solamente dos tiros en el pecho y con eso obviamente murió como pueden ver o sea lo vamos a ver en cámara lenta chicos como pueden ver paso número uno es apuntar para que recordemos los pasos paso número uno es apuntar obviamente cuando ya tengan el enemigo punto rojo disparan lógicamente cambian de arma rápidamente y lo que hacen es volver a apuntar y volver a disparar chicos esto es mucho mucho más rápido que esperar que el personaje haga la animación de recarga chicos así que obviamente vamos a poder tener una cadencia mucho mayor además de eso esta técnica también nos sirve chicos para hacer el llamado cambiazo como yo le digo esta técnica también la implementan mucho en el Fortnite y en el Fortnite cuando uno dispara con un sniper y cambia de arma como al Scar es muy pero que muy efectivo como así chicos les voy a explicar rápidamente para que entiendan y para que más o menos entiendan y se hagan una idea de lo que estoy hablando cuando ustedes disparan al enemigo lo más probable es que pues el tiro pegue en el pecho y no se lo pegue en la cabeza y el enemigo va a quedar vivo entonces que hacer para matar a ese enemigo rápidamente lo que deben de hacer es apuntar, disparar y decir la bala pega en el pecho o pega en una pierna o pega en una zona del cuerpo que no mate al enemigo instantáneamente lo que deben de hacer es cambiar rápidamente a la siguiente arma que es la Scar M4 o cualquier tipo de arma que chingan ustedes de largas distancias como la M4 otras armas así como esas chicos como la Scar como la M24-9 chicos como ese tipo de armas que ustedes puedan cambiar rápidamente y puedan rematar al enemigo porque un tiro de AWM es muy efectivo o sea un tiro de esto como pueden ver en este siguiente clip chicos en el siguiente clip que acabo de mostrar como pueden ver yo le pedí un tiro de 150 o sea lógicamente fue un tiro muy crítico y además de eso solamente bastó con un tiro para matar a esa persona entonces ¿por qué es tan importante esta técnica chicos? porque lógicamente con esto vas a poder eliminar a tu enemigo rápidamente chicos o sea miren esto o sea en este clip se ve muy claramente lo rápido que yo hago esto como pueden ver o sea con una bala bastó para matar al enemigo porque le quité 200 de daño pero miren chicos voy a mostrar el siguiente clip en cámara lenta para que vean la rapidez con la cual yo me yo me pues destaque con este momento o sea como pueden ver yo apunte yo apunte el enemigo le pegué un tiro de 200 que fue suficiente para matarlo y cuando le pegué el tiro cambié rápidamente la siguiente arma por si las moscas o sea por si de pronto el enemigo queda vivo y con la scar lo hubiera matado de seguro o sea si no lo hubiera matado la primera bala te aseguro que con la scar lo hubiera eliminado fácilmente entonces chicos de verdad que espero de que implementen esta técnica en sus partidas y a la hora de jugar con la WM y también con la car pero es mucho más recomendable con la WM ya que es un arma mucho más potente chicos así que bye bye chicos espero de que les guste este video no olviden reventarlo ese botón de me gustas espero de que implementen esta técnica chicos y ya saben una meta de 3000 likes para yo traerles el gameplay 2.0 jugando con el AWM o jugando con la car y pues explicando como hago el movimiento de mis dedos cuando aplico esta técnica chicos esto solamente es de práctica si ustedes quieren aprender realmente esta técnica simplemente es de practicar practicar aprenderse los pasos acomodar su HUT de la manera que ustedes quieran simplemente sean de la manera que estén más cómodos posibles porque esto es importante esto es importante porque eso de cada gusto de cada quien quien acomoda su HUT de la manera que quiera simplemente que deben de aplicar la técnica de manera correcta es cambiar de arma en el momento adecuado y rápidamente ser rápidos no te preocupes si no te sale la primera no te preocupes si no te sale la segunda no te preocupes si no te salen 10 veces intenta intenta porque si te sale la primera o te sale después si lo intentas y lo intentas y lo practicas y lo practicas recuerda lo que ya dije la técnica la técnica no solamente la técnica sino que la constancia la constancia la perseverancia la práctica hacia el maestro entonces chicos si ustedes quieren volverse unos verdaderos dioses con esta arma deben de practicar la verdad no es que yo sea un verdadero dios con esta arma pero si pienso hacerlo y pienso volverme un pro master con esta arma porque la verdad es muy potente y usar sola esta arma es muy interesante chicos así que los quiero a todos muchas gracias por el apoyo no olviden comentar que les parece al respecto esta técnica para que ustedes se vuelvan unos dioses con esta arma chicos para que se vuelvan todos unos cracks recuerden practicar si ustedes no entendieron este video vuelvan y lo repitan y vuelvan y repitan los mismos pasos y no se anoten en un papel o descarguen este video y practican y practican cada vez que vayan a usar esta arma recuerden los siguientes pasos porque de esta manera es que ustedes van a poder aprender a usar esta arma chicos al menos con esta técnica que acabo de brindarles porque la verdad es muy importante cambiar de arma rápidamente para que los disparos sean mucho más rápidos y para que nosotros podamos aumentar la cadencia de disparo y poder matar al enemigo mucho más rápido y no solamente eso para poder cambiar a la siguiente arma por si el enemigo queda vivo cambiar una SCAR un M4 y terminarlo de matar porque un tiro de WM quita 150 y si tú le pegas unos dos tiros de SCAR eso es suficiente o sea eliminas el enemigo en segundos así que vuélvete un pro con esta arma vuélvete un dios con esta arma coméntame que te parece al respecto si vas a implementar esta técnica al respecto bye bye chicos los quiero a todos muchas gracias por el apoyo no olviden reventar ese botón de me gustas y para los nuevos se suscriban y por favor activen la campanita bye bye